Buenas tardes compañeros y compañeras hola va aquí estamos hoy dominguito con otro vídeo nuevo que quedé con varios compañeros que me habían preguntado por el whatsapp y por el youtube y demás que cómo se utilizaba el pienso y los productos que trae el lote y bueno yo lo voy a explicar otra vez y lo voy a hacer más específico vale más bien explicado más detallado todo lo que está en mi mano para que ya todos tengáis claro y el que quiera saber cómo funciona y cómo va con este vídeo os resuelva las dudas que tenéis entonces vamos a lo siguiente te voy a enseñar pienso que ya la mayoría lo habría visto pero para los que no lo hayan visto y quieren conocerlo lo vamos a hacer yo te voy a abrir un saco vale este acabo de abrir aquí del embalaje este el saco de muda normal que es el que yo utilizo lo voy a abrir porque como yo lo gasto en mi casa me va a hacer falta yo lo voy a abrir el saco para que tú veas cómo viene paso a paso entonces el lote ya sabéis lo que lleva el pienso la papilla el gris el calcio vale la micro espera la fonda esto sería el lote y esto aquí yo lo voy a enseñar todo para que lo veáis el ping y la esta pinta no lo voy a comer pero todavía enseña y aquí tengo otra fonda que ya tengo bien para los que no lo hayáis visto no lo voy a enseñar que esta es más fina vale esta es una fonda más finita a los primeros días de cuando nacen los pisiones que esta fonda no no viene en el lote un poquito más ahí está más pequeñita para angustiar los pisiones los primeros días es muy cómoda y esto lo bueno que tiene que es muy sensible no tiene sitio no hace daño al piscion en el buccionidad esta fonda es de un milímetro vale esta sería la fina fina la que el lote trae no es esta pero como está abierta y todo en la tienda grabando del vídeo hoy vale para aprovechar que tenía un rato libre porque grababa aquí esta es la grande esto de 5 mililitros vale que la fonda un poquito más gorda y tiene un poquito más de capacidad de digamos de papilla que le cabe más en la jeringuilla simplemente vamos a empezar por el primero vale el pienso vamos a abrirlo para que lo veáis vamos a abrir el pienso para que veáis la textura muy bien mirad este es el pienso lo veis o no yo creo que ve perfectamente la textura del pienso un pienso marrón veis mórbido veis pienso marrón pienso mórbido que esto se lo comen los pájaros de lujo por lo menos los míos y los de la mayoría que lo estáis probando que me estáis hablando al guas de rubén se lo comen de lujo y para pigmentar de categoría pues este es el pienso vale el blanco es igual pero en blanco primera pregunta que me había hecho vale Rubén como cambio los pájaros de mixtura pienso yo lo he explicado ya un par de veces creo en un vídeo pero hoy ya te lo voy a explicar por última vez a todos para que lo veáis claro 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 pues mira tan fácil como coger una discocera una discocerita vale tu coges la discocerita y lees a tu pienso eh un dedito de pienso como yo digo en los vídeos lees a un dedito de pienso ya te coges cualquier mixtura a ver esta misma que está bien y le echáis un poquito de mixtura por encima así mirad si tu palo está con mixtura tú le echas un poquito veis este es la discocerita y ahora tu coges y le echas un poquito de mixtura por lo alto para que al animar le llame la atención y venga a picotear entonces tu pájaro va a llegar se va a encontrar la discocera con el pienso y la semilla entonces el animal va a empezar a picotear la semilla y se va a encontrar el pienso está claro y cuando tú veas que el animal va a comer el pienso ya está el pájaro más que adaptado y eso va a ser automático no te complica la vida no porque esto no tiene ciencia ninguna ninguna esto ya está y en el voladero todavía es más fácil y si tú veas que tu pájaro al principio comiera poco pienso al día siguiente un bizcocherita un soplio le quita las cascaritas y otro puñito de semilla hasta que le comas pienso ahora bizcochera con pienso y un poquito de semilla no le vayas a dejar comer vero con alpiste porque si le deja el comedero con alpiste él se anima a comer alpiste va a decir esto te lo va a comer tú vale porque está acostumbrado a comérselo otro y de esto te lo come tú esto te lo vas a desayunar a tu mañana esto te lo vas a comer el que yo sé ahora si tú le quitas su comedero del alpiste le pones el pienso con un poquito de semilla por lo alto se lo come que se lo come es que se lo come porque si se va a comer el de todo el mundo el tuyo no hace menos se lo come entonces esta es la manera más sencilla y más fácil del mundo de cambiar un pájaro pienso esta no hay más entonces lo siguiente que te voy a explicar microesferas la microesfera Rubén la microesfera como se utiliza va a mover la microesfera también esto que es esto es una huella esto es tan fácil como abrimos el paquete de microesferas que es la microesfera ya la habréis visto en otros vídeos y demás pero vamos yo te la vuelvo a enseñar para que quede claro 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 microesfera esta es la 2518 veis microesfera 2518 que es la que utilizaría yo en mi casa por eso la estoy abriendo que son unas bolitas veis que esto la función que tiene en mi aviario te la voy a explicar también aparte de que es un alimento muy completo porque tiene 25% proteína adicioso de grasa y su aceite y su omega esto hace que el pájaro trabaje la molleja porque muchos de cirugan es que con el pienso el pájaro no trabaja la molleja de acuerdo las microesferas tal cual viene y yo coge esto voy a tirar el comedrito este que está aquí esto tal como viene un comedrito como tengo puesto yo allí con su microesfera así y ya está ya está son bolitas duras pero se las pueden comer se las comen perfectamente porque los míos se las beben los míos y me imagino que es de todo el mundo que lo esté probando que le está yendo bien ya está que tú las quieres probar con agua perfecto a mí la textura que le queda con el agua no es tan buena como sola y aparte sola se comen 25 de proteína en 18% de grasa si lo rebaja con agua si tú utilices por ejemplo tres partes microesferas y una parte de agua le baja la proteína y le baja también la grasa porque le está metiendo agua eso es 2 más 2 son 4 entiendo no eso está clarísimo entonces si tú quieres que tu pal trabaje la amoteja microesfera tal como viene de la bolsa al comedero ya sea esta con doré o la sin doré me da igual una que la otra entonces microesfera explicado la papilla vamos a ir por la papilla papilla no tiene nada que explicar papilla es papilla de embuche la papilla tú cogerla prepara tal como te viene aquí la dofi si te gusta un poquito más espesa que como bien explicado aquí pues es tan fácil como cogerle un poquito más de papilla y ponerla un poquito más espesa pero que esta papilla con la cantidad de proteína que trae no hace falta que sea una papilla muy cargada muy pastosa es mejor como una natilla una especie de natillita y más líquida y se la come perfectamente tú lo embuchas y sin problema que tú no vas a decir bueno es que a mí en el loco te habla nomás te falta la papilla tú coges la papilla la dejas en tu casa metida en el mueble y ya tiene papilla para el año que viene y si la tuviera que abrir y no la vas a gastar entera tú coges la papilla una vez que la hayas abierto la cierra la mete en el cogelador y no la sacas hasta el año que viene que la vas a utilizar y no le pasa nada en el cogelador en el frío no en el cogelador sin problema y tu zondita ya te la enseñamos para que utilices la papilla lo siguiente el calcio vale tú ves que cantidad de calcio lleva pues yo le pongo 10 gramos por litro de agua una vez que han terminado de cría los pájaros que están ya mudando para recuperar las hembras de las puestas de los huevos que han tenido pues yo cojo 10 gramos por litro de agua durante dos o tres días no hace falta más con dos o tres días tiene bastante al mes vale dos o tres días al mes estos pájaros es calcio como la calcicolina como cualquier otro calcio que tú utilices calcio soluble 10 gramos por litro de agua que los quiero utilizar la pasta 25 gramos le pongo yo en el kilo de pasta hay gente que le gusta en el agua hay gente que no le gusta el agua que prefiere la pasta yo la verdad que el calcio soy más de pasta prefiero usar la pasta de cría le he hecho sus 25 gramitos en el kilo y se lo van a comer perfectamente que alguna veo más endeble que tal que cual pues le pongo 10 gramos en el litro de agua y se lo van a beber sin problema esto es calcio puro y duro no tiene tampoco mucha ciencia es decir el gris esto es como el vipal de toda la vida como el vipal como el gris de difa como cualquier otro esto es a libre disposición tú abre tu bote de calcio no voy a abrir porque tengo unos cánceres pero vamos con unas bolitas como se ve aquí en la foto vale mirad ahí en la cucharilla se ve como es veis es gris gris calcio y el pájaro pues con esto trabaja la molleja y es necesario esto es necesario durante todo el año el gris calcio yo tengo su comedrito con el con el pienso otro con su pasta mórbida y otro con esto ya está el gris calcio de toda la vida como el vipal como te he explicado y como el el de difa gris vale yo creo que el tema del lote y como utilizar pienso es fácil como cambiarlo también tres cuatro días haciendo la operación de la bizcochera con el pienso y la misturita y ya tiene tu paro comiendo pienso no tiene más y ahora te voy a explicar te voy a enseñar otra cosita que ha llegado hoy bueno hoy llegó otro día pero te voy a explicar hoy esto te voy a llevar a buscarlo mira estos palillos de madera tiene una cosa muy interesante yo diría un palillo de madera vale es un palo de madera no tiene más ciencia que un palillo de madera pero mira estos palillos son antiherida vale que quiere decir antiherida a ver si es capaz de que me enfoque aquí cerquita ahí veis mira el palillo es redondo y plano por la parte de arriba o sea que a ver como hago para que esto enfoque aquí mirad veis el palillo tiene los extremos redondos para la garra del pájaro pero por arriba es plano veis yo creo que las aulas de canary y demás creo que los traen ya de este tipo de palillos estos me los ha mandado estos palillos son de pineta vale me los ha mandado el compañero de pineta para que los enseñara y porque yo le he dicho que yo a vi estos palillos que han salido nuevos que dice esto pues que lo vamos a sacar a la venta Rubén también digo pues mandame alguno de muestra para yo probarlo en mis aulas y la verdad que me ha gustado y lo voy a probar si no sale muy caro que no te puedo decir exactamente el precio y cuánto saldrá el palillo porque no te voy a engañar porque han llegado nuevos y no sé exactamente cuánto vale pero lo voy a probar porque es lo que yo estaba buscando para el agarre del pal me resulta interesante para el tema de que no se le haga el callito aquí vale porque como es plano y a la vez es redondo es un palillo ancho que tiene buen tiene buen agarre que ellos son pijotadas como solemos decir pero como me gustan todas chuminadas lo tengo que probar lo tengo que probar hasta que me lo voy a llevar para mi casa junto con el doctor kik abierto aquí para que ustedes lo veáis me lo voy a llevar y ya ve como le viene a mi aula pues nada señores hoy un vídeo un documental un documental del pienso y ahora creo que habrá que hablar vale porque ya otro vídeo de pienso es decir que tú eres más artible que el reloj que está en la plaza mayor pisa mía no te repite nada así que espero que haya gustado todavía quedan unos lotes aquí el sistema va bien la tienda va funcionando un poquito un poco gracias a ustedes y por lo demás el miércoles a grabar en un vídeo puntero de esto de lo que nos gusta a nosotros vale y por lo demás que tengáis un buen dominguito y nada señores espero que os haya gustado la explicación os he mostrado la textura del pienso pienso mórbido bueno para pigmentar que el palo come perfectamente su papilla su calcio su gris y sus bolitas de micro feras por lo demás poco más que explicarte pruébalo yo no más que te puedo decir pruébalo hemos probado tantísimas cosas que no nos gusta que probemos otras y no funcione que estamos un poquillo más reacios a cambiar bueno no te voy a decir que no pero como tu pruebas una cosa y digas coño pues lo que este sabéis que es verdad esto funciona porque vale gran montón tanto en limpieza como en todo y en saludos tus padres amigos no me enrollo más muy buenas tardes muchas gracias y nos vemos pronto un saludo 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 un saludo